a la verde. Y es que un tiro de esquina puede ser muy importante, puede ser algo demasiado peligroso. Van a levantar esa pelota, atención, viene por aire, despejan bien, pero la pelota le queda al cerrucho Leiva, que bien que la hizo Leiva, sigue Leiva, una de más, ya la perdieron, y ahora avanza con todo Rosero, lo pone a picar, atención con Lucio, le pegó, era Diego Peña que sacaba el remate de zurda, la pelota pega en las mallas laterales, saque de arco, que le favorece el equipo de la verde. Le falta ajustarla, mira unos poquitos centímetros al jugador Peña, y va a encontrar el gol, ¿no? Tiene ahí la llave del gol este jugador, está insistiendo tanto, tanto va el canto.